Y la mano hacia arriba, y la mano hacia arriba su peludo, y la mano que suena, que suene, y la gente más a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? La gente más clona, y luego la voz de la tucina jala, y se armó la fiesta, en este domingo espectacular, en domingo de fiesta, donde queda el club, ¡ahora! Hoy estoy sufriendo por tu amor, muy duro en mi soledad, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Qué dolor! Hoy he comprobado que siempre fui engañada, pero nunca mereció mi amor, pero no es nada de mi amor. Hoy he comprobado que siempre fui engañada, pero no es nada de mi amor, hoy he comprobado que siempre fui engañada, pero no es nada de mi amor. No quiero verte más. Y la mano hacia arriba.